buenas tardes chavales bienvenidos a excuse games un día más donde hoy vamos a ver otro refugio de preparacionista lo que pasa que este es un refugio de preparacionista que no aparece en el mapa no nos lo da un personaje no nos aparece como misión por tanto podríamos decir que está oculto en este caso para verle vamos a tenernos que venir a cataratas de oziwan vale haríamos un viaje y vamos a ver cómo se nos da vale vamos a ver vale hay dos santitos bueno ya no nos quedan muchos santitos hemos acabado con joseph y la verdad es que no hay demasiado que hacer vale tendríamos que ir vale aquí a esta zona de aquí veis la llave y desde aquí tenemos que bajar a esta esa zona de ahí vale para ello podemos hacer dos cosas o tirarnos en paracaídas o habéis visto que aquí bueno a esa parte de la derecha tenemos un gancho vale y según vamos a acercándonos pues bueno aquí hay un helicóptero con este va a estar difícil vale ya está si nos quitamos veis esto no nos aparecía en el mapa y ahora si nos aparece en el mapa vale entonces bueno pues por eso mismo nos aparece digamos que podría estar oculto vale porque no nos lo da un personaje vale cogeríamos el diamante y ya hemos cogido las llaves arriba por tanto podemos abrir esta caja vale esta caja lo que tiene es lo que tienen todos los escondites de preparacionistas talento y dineros vale pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy y este ha sido cortito y si os ha gustado suscribiros en esta ocasión quería aprovechar para para saludar a 33 gamer que nos han pedido en el canal que si les hacíamos el favor de saludarles pues bueno no nos cuesta nada y les saludamos en este caso sería agustín rositi ro rosotti vale perdonar mi acento no sebastián morant vale y edgar marín vale entonces bueno saludos os dedico el vídeo y espero que nos sigáis durante mucho tiempo pero que os guste y nada si alguien quiere que les salude o que hagamos alguna cosa en especial pues solo tenéis que pedir que para eso estamos pues nada ahora si aprovecho me despido y nos vemos en el siguiente venga un saludo hasta luego